¿Por qué The Last of Us Part II ganó el premio a Mejor Juego del Año en los Games Awards? Inclusive cuando el público mayoritariamente lo recibió negativamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso el juego del año no debería ser un juego que sea indiscutiblemente bueno para todos, independientemente de tus gustos o estilo de juego? Ayer jueves 10 de diciembre, The Games Awards otra vez tuvo un final más que polémico. Le otorgó el premio Gotti a The Last of Us Part II y muchos se preguntan cómo puede ser esto posible. Si la votación del público la ganó Gozo Tsushima con 47% de los votos y dejando el segundo puesto a The Last of Us con 33%. Bueno, vale aclarar que si bien el voto del público cuenta, carece de peso, ya que solo va a representar un 10% en la votación final. ¿Quién es el otro 90%? Medios especializados, como por ejemplo Ameristation, IGN y demás. Esto quiere decir que al menos el 51% de las votaciones en medios especializados fue para The Last of Us. 10% de la votación del público a Gozo Tsushima. Y el resto no lo sabemos. ¿Por qué Games Awards no deja que el público decida? Las razones son varias. Primero, podría haber fraude, ya que hay gente que podría poner bots a trabajar y votar lo que quiera que gane. Y segundo, también podría haber un voto troll, por ejemplo. En pocas palabras, no es de fiar. Pero, ¿acaso los medios especializados son de fiar? Hoy en día sabemos que muchos medios hacen reviews polémicas con tal de quedar bien con la empresa que les ofreció el juego de manera anticipada. O que hacen lo que sea con tal de tener una entrevista o tener una exclusiva. Así que de ambos lados podríamos decir que es de poco fiar. O al menos están condicionados. Ahora, ¿qué pienso yo sobre el juego del año? Para ser sinceros con ustedes, este año no sentí que salieran grandes juegos. De hecho, 2020 fue un año flojo, por la cantidad de problemas que hubo para el desarrollador de juegos debido a la pandemia. Si le sumamos a eso que las empresas desarrolladoras estaban esperando la salida de nuevas consolas, porque seamos sinceros, ¿quién se va a poner a desarrollar un juego exclusivo para PlayStation 4 cuando ya tienes la PlayStation 5 a la venta? Cyberpunk es el caso de excepción, debido a lo que tardó. Pero podríamos convenir que 2020 fue un año de transición en la historia de los juegos de video. Se vienen cosas importantes seguramente. Pero de momento no nos queda otra que ir despidiéndonos de esta generación. Algo que me sigue llamando poderosamente la atención, volviendo al tema del GOTY y de reviews, es que año a año veo más despareja la opinión del público con la de los medios especializados. Y esto, sin lugar a dudas, evidencia ciertas cosas, los intereses de cada lado. Y siento que de cierta manera esto es algo positivo, porque más allá de que haya una gran diferencia entre opiniones, esto va a obligar a los desarrolladores de juegos de video a que se esfuercen más para hacer una paridad entre ambas opiniones. En fin, esa es la razón por la que The Lasso Sands ganó el premio a Mejor Juego del Año y muchos se estaban preguntando por qué era así, si en la votación había ganado a Gozo Tsushima. Pero bueno, ahí tienen la respuesta. Me gustaría escuchar su opinión, qué piensan sobre esto, qué les pareció el ganador del año. No lo dije en el video, pero siento como que Doom no ganó nada en esta premiación y creo que merecía aunque sea un premio. Pero bueno, me gustaría escuchar su opinión, así que déjenmelo abajo que los voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.